Buenas gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez estamos en el capítulo número 6 en la siembra del otro campo, ya sembramos el de la estancia, bueno ahora hay que sembrar este, ahí ven el rojo entrando que bueno terminaron trasciende a ratrillar por allá de venir el cebo también, ya viene con el deu, así que bueno ya vieron el video de siembra seguramente que fue sembrando el lote de la estancia y bueno ahora tenemos que sembrar el lote que ratrillaron en el video anterior pero igualmente, ya pintando el rojo, ahí viene el cebo, así que bueno gente ahora hacemos los preparativos para el cebo y cuando estemos en el campo, sí Bueno gente, acá estamos con el cebo saliendo de la estancia para ir al campo a sembrar, así que ya llevamos la chata para allá, la llevé nomás y me vine a pata total, bueno me dieron que no es mucho pilombo llegar al campo, bueno nomás, mierda creo que salí de pedo boludo porque se cierra una banda aquí después se la pongo al compresor saliendo ahí, salga al fondo así que bueno gente, ahora vamos hasta acá, hacemos todos los preparativos y seguramente estemos hablando un poco mientras sembramos, después unos tomitas con música, algo para que no se aburran porque si no se hace medio pesado el siembro lo mismo, aparte ya vieron un video de siembra, así que tranqui nomás, ahora volvemos cuando usas shikara, shikara B buena gente nos encantamos sembrando, va, primera estiradita nomás soja de segunda en la sección no me gusta tranqui en el Bueno gente, ahí avanzamos un buen pedazo. La verdad que de a dos se avanza bastante bien. El roco bueno, se tuvo que ir, porque si no iba a estar con nosotros también ayudando, seguramente asistiendo con el cazoy o asistiendo con las semillas. Pero bueno, se tuvo que ir, así que quedamos nosotros dos sembrando como el campo de la estancia. Pero ya de a poco vamos a ir integrando gente. Como vieron en los videos anteriores, bueno, se hace bien de a dos, pero de a tres vieron que se hace mucho más rápido, porque podemos estar haciendo tres cosas a la vez. Imaginate de a dos el campo este rastrearlo, no lo íbamos a hacer de a dos, íbamos a tardar una eternidad. Y en cambio de a tres pudimos rastrillarlo y tirarle cara a la vez. Entonces eso es lo bueno de jugar con mucho integrante. Lo voy a cortar por acá y bueno, cuando estemos más o menos a mitad de campo por ahí sigo grabando, porque se va a hacer muy repetitivo y ya lo han visto en uno de los videos anteriores, así que chau chau. Bueno gente, acá avanzamos una banda acá con el ceba. Y bueno, no nos falta casi nada, ya estamos haciendo el pedazo que más va a rendir, calculamos nosotros, porque este es el pedazo que le tiramos cal. Así que lo único que queremos es que este campo y el de la estancia rindan una locura, porque necesitamos pagar el préstamo y bueno, y traer un poquito de cosas nuevas. Así podemos seguir mejorando, ¿no? Pero lo principal sería pagar el préstamo. Así que por el momento seguimos sembrando nomás y estamos andando a full. Le tiramos todo esto a lote. No, vale. Así que bueno gente, ahora seguramente ya terminando el campo o tiro unas escenas por ahí con música. Bueno gente, ahí terminamos el lote, el cebo le queda la última pasada. Y bueno, estos pales que sobraron de fertilizante los voy a estar cargando en la abonadora. Y los vamos a estar tirando en el otro lote, ya que en el otro lote no le tiramos fertilizante, no le tiramos nada. Y este pedazo que queda acá libre lo vamos a estar dejando para meter, bueno, así la camioneta con la casilla, el carro plataforma, así no andamos pisando y queda un poco más prolijo todo. Lo vamos a meter acá. Ahí viene el cebo, está terminando la pasada. Así que yo voy a ir para el galpón ahora a sopletear todo. Bueno, el trator no, porque ahora vamos a tener que tirar el fertilizante en el otro campo. Y ya sigo video gente. Así que bueno gente, ahí estamos yendo para el galpón. Ahí el cebo yo calculo que, bueno, ya liga la sembrada. Ya estoy ya armando. Esta zona que ven acá, a la derecha donde está el brete, bueno, ya vamos a traer animales. Para más adelante obviamente, porque bueno, por ahora no nos alcanza tanto la plata, pero para más adelante tenemos pensado traer animales. Y dedicarnos, no sé si a las vacas o a los chanchos, no sé qué nos vamos a dedicar. Chancho. Lo más probable. ¿A qué? Chancho lo más probable. Sí, lo más probable es chancho, pero bueno, vamos a ver a qué nos dedicamos. Porque hay que ir viendo y todo el tema. Adentro de la sembradora me quedó un toque de semilla y me quedó fertilizante. Pero lo voy a dejar porque para la próxima sembrada va a servir. Así que lo único que voy a estar haciendo ahora va a ser sopletear la sembradora y guardarla. Así ya queda lista para la próxima campaña de siembra. Y bueno, ya me hacía falta una buena limpieza porque si nos bajamos de uno, hay que mirar su parte. Y bueno, ya me hacía falta una limpieza porque bueno, con la limpieza podemos ver el desgaste también. Y bueno, con la limpieza podemos ver el desgaste también. Y bueno, con la limpieza podemos ver el desgaste. Así que bueno, ahora la acomodamos, engancho la abonadora y seguimos, gente. Bueno, gente, ahí estamos yendo con la abonadora a buscar los pales de fertilizantes que quedaron allá. Lo vamos a cargar en la abonadora, así ya lo tiramos en el otro campo. Y bueno, los aprovechamos ya que nos sobraron, los aprovechamos en el otro campo. Porque este campo tiene cal y tiene, bueno, más de mitad de campo tiene cal porque no nos alcanzó para todo. Pero, bueno, más de mitad de campo tiene cal y todo el campo es fertilizante. Así que lo voy a estar haciendo ahora de abonar el otro campo. Así ya quedan listos los dos campos y bueno. Y después vamos a supletar bien el tractor todo y ya nos vamos a ver en un próximo capítulo. Bueno, gente, acá empezamos a abonar el campo. La verdad que bueno, con la cal se gastaba el toque nomás. Pero bueno, con el fertilizante no tanto. Así que yo calculo que nos va a dar para abonar por lo menos un poquito más de mitad de este campo que el de la estancia. Así que, bueno, ahora lo dejo con un par de tomitas ahí y un par de mozones. Bueno, gente, hasta acá el capítulo número 6. Ya tenemos todo ordenadito, ya preparamos los campos listos, tan listos, listos para la cosecha de soja de segunda. Así que, bueno, tenemos acá la D20. Vamos a presentarle a todo el equipo ahora que lo tenemos acá ordenadito. Tenemos la D20 por ahí. Tenemos por acá, bueno, todos los pales que necesitamos para lo que es lo yuye y toda la bola. Pero bueno, por el momento no tenemos fumigador así que no lo podemos usar. Solamente los tenemos para que nos sirva para más adelante. Tenemos el Balmet, tenemos las dos plataformas, la 9600, mi sembradora, bueno, mi sembradora no, la sembradora roja que uso yo, digamos. Después por acá tenemos el Debus, que uso yo. Bueno, acá el Cheva no sé qué quiere hacer con ese Debus. Después, bueno, por acá al lado del tallercito tenemos la casilla, la Monotor Bombú, los dos carros semillero, la Monotoros Stary, que bueno, por el momento todavía no la estuvimos utilizando porque para esta cosecha calculo que la vamos a estar utilizando porque si rinde bien, bueno, vamos a estar a full. La sembradora que usa el Ceva, la Cisterna y por acá tenemos la Abonadora que, bueno, está liquidada por Abonadora y eso que lo usamos muy poco, pero bueno, se liquida en este poquito tiempo con el fertilizante y la Cal, se ve que la liquida. Así que, bueno, y allá tenemos la Rastra. Sí, tenemos todo en esta zona porque tenemos pensado hacer otra zona por allá, que bueno, más en otros videos van a ir viendo. Acá tenemos el surtidor y, bueno, la Rastra que también está liquidadísima y se dan cuenta que falta una Rastra. ¿Por qué? Porque la otra Rastra era alquilada y la habían alquilado y, bueno, para ser más rápido. Así que, bueno, gente, hasta acá el capítulo número 6. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.